¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón y en esta oportunidad les quiero compartir nueva información que ha salido respecto al Fonavi y también un anuncio que tiene que ver con el bono que se va a sortear para fin de mes y que este viernes estaremos haciendo un directo explicando cuáles son los pasos y requisitos a cumplir para que puedan participar de una buena vez. Muy bien, vamos a leer rápidamente el titular que nos trae el día de hoy sobre el Fonavi y es que aquí, ojo, las posibles escalas de pago del Fonavi. Vamos a leer rápidamente. La próxima semana podría comenzar a sesionar la comisión ad hoc del Fonavi, luego que sus siete miembros, entre ellos miembros de la ONP, miembros del MEF y miembros del mismo Fonavi, de la asociación fonavista, estén inscritos debidamente en su NARP o ya están inscritos debidamente en su NARP. Se espera que comience a trabajar todo el grupo a fin de proceder de inmediato a los pagos de los fonavistas. Los integrantes de dicha comisión tienen que elaborar el plan operativo para la devolución de aportes, pero es necesario que todo el grupo trabaje completo para determinar los montos a pagar de manera actualizada conforme al índice de precios del consumidor. Ahora el camino a seguir es la preparación e instalación de la comisión ad hoc, a fin de que juntos establezcan las modalidades de pagos a los ex afiliados al Fonavi y procedimiento para tal fin. El primer paso de esta comisión será trabajar en la base de datos de los fonavistas a quienes se les deberá entregar un certificado de aportaciones, documento que validará cuánto es el monto que se le dé duda a cada fonavista. Para hacer los cálculos de los aportes de cada fonavista, atención, se contará con el apoyo de la ONP, entidad que presentará los registros de liquidación de la gran mayoría de los beneficiarios, aquellos que no tengan dicha liquidación, ya sean los únicos que cobraron o fueron excluidos. Deberán presentarlo a la Secretaría Técnica o pedirlo a la ONP. Estos mecanismos serán comunicados a su debido momento. Las cifras de pago a establecer para cada fonavista serán con montos actualizados, de acuerdo a los años de aporte y al sueldo que tuvieron. Si un fonavista aportó los 19 años que duró al Fonavi, entonces recibirá un promedio entre 11.000 y 20.000 soles. En tanto que los que aportaron menos de 10 años, por ejemplo, recibirán entre 1.000 y 1.200 soles, los que cobraron en las 19 listas anteriores cobrarán, pero se les descontará lo que ya cobraron. Los pagos se determinarán y comenzarán a pagar, pero será en cuotas hasta en 8 años. Dice que prácticamente se te estaría devolviendo el dinero en efectivo. Acá justamente vemos un cuadro en donde indican que los montos promedios a devolver del Fonavi 2022 va a depender de la cantidad de años que has aportado. Si tú has aportado de 10 a 19 años, se te va a devolver entre 11.000 a 20.000 soles. Los que aportaron menos de 10 años los recibirán entre 1.000 a 1.200 soles. Los aportes por Cadex Fonavista variarán debido al tiempo de aportaciones y al sueldo percibido. Número 2. La devolución en efectivo se pagará en 8 años como máximo, indican acá. Si tú recibes de otra manera el dinero, puede ser en menos tiempo, pero si lo recibes en efectivo, aproximadamente durará 8 años en entregarte este monto. Parece que no te van a entregar todo el dinero de manera directa. Y otro tipo de devolución que también está permitido es que puedas cobrarlo mediante créditos para terrenos, casas, en bonos, compensaciones tributarias y pagos compensatorios por deuda. Así que esto es lo último que se sabe sobre el Fonavi. De igual manera, hacerles recordar de que los fonavistas también son suscriptores muy activos en el canal y también van a tener la oportunidad de participar de este bono que voy a sortear para fin de mes. Así que personas de la ONP, personas del Fonavi y público en general, atentos que el día viernes voy a explicar los pasos y requisitos para que puedan participar de este bono que voy a realizar. Así que yo me despido. Cualquier nueva información se los estaré compartiendo por el canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.